No sabemos exactamente cuál es el dictamen que se va a llevar al Pleno. Anoche estuvimos reunidos y el dictamen que nos mandaron a nosotros no es el que supuestamente van a mandar al Pleno y nuestro compañero Tomás Ramírez no ha sido convocado a las últimas reuniones. Por otro lado, yo le puedo decir que los 25 años que tengo de estar en el Congreso Nacional, puedo catalogar la manera como se está haciendo esta ley como una dictadura electoral encabezada por tres partidos con vicios del tradicionalismo. Lamentablemente tenemos que decirlo, pero es una ley excluyente, es una ley en donde ellos se quieren repartir el pastel en todas las estructuras, tanto en las instancias municipales como departamentales, como en el Consejo Nacional Electoral y también como en las mesas electorales reelectoras. Así que es más lo mismo de lo mismo y lo que es más grave es que hay una exclusión evidente de un sector de partidos que si bien es cierto son minoritarios, son partidos con iguales derechos que pueda tener un partido de un millón de votos como un partido de cuatro mil votos. ¿No es válido el argumento cuando dicen que no le van a dar credencial a estos partidos minoritarios porque lo que hacen es venderlas? Es que mire licenciado, en el anterior proceso electoral ni estos partidos grandes tenían llenas todas las mesas electorales y la prueba está que nosotros no pudimos conseguir tres mil actas para demostrar el fraude. ¿Por qué no las pudimos conseguir? Porque no teníamos gente en las mesas. De igual manera se dice que ni en el mismo partido nacional tenían el cien por ciento de las mesas. Yo estoy de acuerdo y cien por ciento de acuerdo que hay que combatir el mercado persa de las credenciales. Claro que estamos de acuerdo, pero no es de esa manera. Para nosotros hubiera sido la idea la ciudadanización de las mesas, donde en vez de tener dieciséis personas en una mesa, estuvieran tres o cinco personas provenientes de la comunidad, de la universidad, y también inclusive las iglesias pudieran haber mandado ahí un representante y de esa manera se evitan credenciales, de esa manera se evita que manipulen las actas, etcétera, etcétera. Pero como aquí se imponen los partidos que tienen mayor caudal electoral, entonces ellos lo que quieren es garantizar la existencia de ellos y de una u otra manera eliminar a todos aquellos que de una u otra forma pudieran ser una piedra en el zapato. De llegarse a concretizar y a aprobar esta nueva ley, ¿entonces tendríamos los mismos vicios de los procesos anteriores? Yo diría que peor, porque por lo menos en los procesos anteriores todos teníamos oportunidad de participar. Si ya no mandábamos la gente, pues ya era responsabilidad nuestra. Pero ahora de hecho estamos excluidos. Imagínese usted que ellos tres van a ser propietarios en todas las estructuras, municipal, departamental y electoral, en todas las estructuras van a ser propietarios. En cambio nosotros vamos a ser propietarios en una de cada 12 mesas, propietarios. De ahí como suplente, usted sabe que el suplente no tiene voz ni voto, ahí solo mira y aunque ponga que hubo una incidencia en tal, nadie le parábola después. Entonces, además de eso, están quitándole funciones al Consejo Nacional Electoral, que eso es inconstitucional, porque anteriormente estaba que el Consejo Nacional Electoral tenía que manejar los procesos de consulta ciudadana, y ahorita se lo han eliminado. Y no digamos con la paridad y alternancia, que solo son mentiras, es un mentidero. Primero dijeron que sí, que iba la paridad y la alternancia, después dijeron que solo iba la horizontal, pero que no iba la vertical, después dijeron que sí iba el 10%, después que no iba el 10%, entonces nadie les cree después, porque al final se reúnen los tres y ellos son los que arman en la catamal. ¿Qué diferencia hay entre la mesa electoral receptora y la junta receptora de votos? Es la misma cosa, solo se le cambia el nombre. La diferencia es de que no hay representación igualitaria, sino que ellos tres van a controlar todo, inclusive ya se sabe que uno va a ser el presidente, otro el secretario y otro el escrutador, ya se sabe. O sea que inclusive aunque hayan dos propietarios de otros partidos, los principales cargos ya están distribuidos entre esos tres partidos. Es decir, los tres partidos políticos, Libre, una fracción del Partido Liberal y Nacionalista son los que están manipulando esta ley. No, pues si es que ellos son, es que ellos son los que tienen la mayoría de votos, aunque el Partido Liberal está dividido, pero el área, digamos, que se ha llamado del sector oscuro es la que tiene una mayor cantidad de diputados, ¿verdad? Y no digamos que la democracia cristiana y la UD y los otros, pues son comparsas de esos partidos.